Tarzán triunfante de Edgar Rice Burroughs, historia, un gánster que huye de una deuda, el joven e inexperto líder de una expedición científica, una secta de fanáticos religiosos que ha raptado a una joven inglesa y una banda dedicada a la captura de nativos destinados a la esclavitud son los protagonistas de las cuatro líneas argumentales que Burroughs desarrolla en esta nueva entrega de la serie, y que, como es habitual, confluyen en un final trepidante en el que Tarzán pone de nuevo de manifiesto su sagacidad y su valor para enfrentarse al mal. Fin